Nunca pude ver las estrellas por no querer mirar por abajo El vuelo bajo no me atrajo, pero si la niña debajo Me enamora el trabajo y a la madre que me trajo Dame el traje y la vara y te embrujo, te crujo, te crujo En rimas lanzadas desde la línea de triples Te hablo de tablas, no multipliques Deja que te explique, te suelte el palique ¿Quieres pique? Dame el micro y nique Puede que hoy Nicola etique, taquito Rompe el lenguaje en la cancha y dale espectáculo Ridículo, no habrá fascículo que alcance mi cálculo Sobre mi habitáculo, agárrate al tentáculo duro Que palpa tu culo, que únicamente acerra crudo Mulo, con el lenguaje roto fluyo Me excluyo del grupo del murmullo Sigo duro como un muro, sigo vigilando el barrio como un búho Actúo, mis suelas siguen en contacto con el suelo duro Mis zapatillas sentan en contacto con la cancha Fuego, y el sonido agudo de mis suelas en contacto con el suelo Hace que puedas catar mis movimientos No hay tercero, sin segundo, ni segundo, sin primero Vamos a ella, cuando llega el lenguaje roto Se van ya, porque traen tinta rimada que los manchará Como la ganga los enganchará, los tranquilizará Mi gente volando de un salto encestará Atarán los cabos, miedos despertarán Un equipo mejor no habrá, machacarán En tu puta cara Atento a la jugada, no hay árbitro que me pare Y mientras las animadoras deletrean mi nombre Ya es costumbre seguir en la cumbre Tres hombres, buen estilo crean Los que os golpean los que odiáis Vosotros no sabréis más, por mucho que leáis Todos ya sabéis que una cara aplastada es mi único gozo Destrozo tablas de cancha con el lenguaje roto Lo catalogo con cinco micrófonos de oro Me los cobro, doy poco al listorro zorro Honoroso lo borro del coro Alcanzaré el inalcanzable horizonte rojo Roto, duro cual patada en el escroto Poco, versos froto, el micro y salgo Lenguaje roto, duro cual patada en el escroto Se acabó el juego, se exploto Tablero roto Otro BB King B-Boy poniendo flow en su blues No podrán conmigo aunque pudieron con Jesús Es mi mentalidad Cómo quieren que pierda mientras ando por la calle Si en los cascos llevo mierda Estoy pasando el día y no es que no crean nada Creo en mis bolsillos y en cada boca nada Una movida es una jugada Y yo no juego porque no soy nuevo Lo demuestro y lo pruebo Espectáculo para romper los esquemas Este espectáculo no es como el de los demás Un nuevo tema es un nuevo problema Un nuevo lema Juan Iñaka está en escena ¿Y qué más? Aquí están mis destellos por compás Uno, dos, tres, cuatro, ritmo con los más D-K desde los nueve Es el 17, el 41 Y en esa acción esto mete Represento con mis huesos, con mis excesos De lo más alto a lo más bajo Salgo ileso Por eso aunque en la calle está el estrés No me estreso Por eso me aguanto, mariamanto Por eso Para un momento y respira Si estás en el punto de mira Estás entre el arco y la lira Y el punto de mira es mi vida Vengo a por la revancha Otro cabrón con ropa ancha está en la cancha El partido está ganado Es mío, maricones Porque tengo al equipo campeón de campeones El playa con la alta escuela ¿Qué más quieres? Me encantan los cuchas, te jodes Sé que te duele La mala, la gota que colma Y el ingeniero Amarra en la soga que cuelga Del palo al cuello Y quieres superarme Y ganarme en la carrera Y subes un peldaño al año Y yo la escalera Tengo millones de ideas Para una pelea Y todo resulta más fácil Cuando lo planeas Haciéndolo bien Demostrando que eres bueno Que lo sepan allá abajo Cuando no puedan parar el cuello En este partido Tengo un as en la manga Algo potente Es algo como el arma blanca Derrota a los malos Gana pase lo que pase Todos quieren ser ahora Como reyes del desfase Imitaciones Vosotros lo sabéis Son más falsos Que mi cinturón de Calvin Klein La metralla estrella Es lo que me gusta Desde los cuatro caminos Hasta Santa Justa Con el 23 El jugador de rap ataca El estilo contra ataca En la cancha La remancha La avalancha De infis con ropa ancha Ya no vamos mano a mano Gano el cirujano Tiene el plano Bueno basta Mi vasca te casca Te atasca en tu mierda Hasta que te aplasta Plasta Soy el masca Esa es mi casta Es escritor, poeta Una letra Tú en la salida Yo en la meta Yo la A y tú la Z Mis letras reglan Dame fama y dinero Yo no quiero ser infame Tengo planes Sabes Es mi jugada Planeada En cada tirada Formada en nada De tiempo a entrada Que parte con fuerza Es arte No quiero verte muerto No quiero matarte Hago estilo libre Saco los misiles Mato a civiles En miles En miles Miles Mi calibre Horrible Terrible Eso es temible Tío tú nunca te me asimiles Randy venga Pluta música Casi rústica JM viene Te entretienes Sin acústicas Salgo al escenario Vale el diario Ni mensajes Ni que vienes Un calvario En tu barrio Entre codazos Hematomas Brazos lisiados Juntos y comas Presiona No te dopes Me chadona Pasa del árbitro Del parásito Como a Maradona Me apasionan malos hábitos En la cancha ancha Mi revancha Lo frenas Desde Coria Por vino Montano Hasta la Macarena Llegan Los hombres altos De canguros altos Los que en el campo Demuestran buenos largos Es algo marcado Cuando el ocio es negocio Me divorcio del hobby De la ficción Maran Yo tiro el dado Mi vocación Me dijo hijo La profesión de matador No es para fijos Es como el comprador Que día a día Se convierte en un cliente fijo Como un demente Entreno machado La pista al hijo Tengo un espectáculo Es diario Actor secundario En mi drama Inmáculo Sigo son ámbulos Me gusta escribir Canciones mientras sueño Y los cojones Enseño Cuál putragueño Mi fama es conocida En mi vida Por el empeño Arrugó el ceño Dijo pancaliqueño Una promesa prematura Joven campeón Bien Rubén Alversón Tenemos el don Ya ves canicos No hay defectos En lo nuestro Sigue en el cesto El efecto Del tiempo muerto Aquí la mala La malicia La malaria Representando la jirvia andaluza Pura rabia Repartiendo espectáculo Como Rotman en la cancha Agárate Que si yo me levanto Tú te agachas Dejándote petar Por lo impuntual Que se desmarca La boda Afilando su voz Pegando fuerte como top Sin club, sin top Pero con son haciendo pop Y dura Dura y tensa Como la piel de un tambor Que se va quea Toda la jirna arrepía Con la pala fría De la mala maría Los pollos ya no pían Mira quien guía Mira quien chirría Haciendo más ruido Que las piedras de las vías Soy los cacharros Y yo la velía Soy la fila armónica Y yo la potente batería Sigue pillándome las noches Esto yo pillo buenos días Con mis entradas Mis salidas Con mis malas compañías Aunque tenga todas las faltas personales No me han pita todavía Y aunque esté tocada Todavía no estoy un día Me queda tira Me queda mucha maría Con más kilómetros Recorridos y por recorrer Con mercancías Sacándole jugo Una castaña Sacando el hierro De las extrañas Aquí Representando España Comerme el coño Ocana Teatro Gracias por ver el video.